Bienvenidos a mi canal, en el video de hoy vamos a ver como hacer este punto calado que es muy fácil de realizar, este es lado derecho y este es lado revés de la labor. En la parte de abajo y en los laterales se forman ondas, así que el punto puede ser perfecto por ejemplo para hacer un chal. Un motivo de esta puntada son 9 puntos y 20 vueltas. El punto es muy repetitivo, las primeras 10 vueltas tejemos de la misma manera y luego las otras 10 vueltas también tejemos el mismo motivo. Para hacer la prenda tenemos que montar un múltiplo de 9 puntos más 2 puntos adicionales y 2 puntos del borde. Para hacer la muestra que vamos a hacer ahora he montado 22 puntos, son 2 motivos, 2 puntos adicionales, que en este caso estos 2 puntos adicionales añadimos al terminar la vuelta antes del punto del borde y 2 puntos del borde, al empezar la vuelta y al terminar la vuelta, justo después de los 2 puntos adicionales. Los puntos del borde voy a tejer siempre del derecho. Antes de empezar el motivo he hecho 2 vueltas del derecho para que el punto no se enrolle. tejemos el punto del borde y ahora el motivo de la primera, tercera, quinta, séptima y novena vuelta. tejemos 2 puntos del derecho, echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho, otra vez echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos 2 puntos del derecho y ahora vamos a tejer 2 veces 2 puntos juntos del derecho, tejemos una vez 2 puntos juntos del derecho y otra vez tejemos 2 puntos juntos del derecho. ya tenemos el primer motivo hecho, vamos a repetir el motivo, entre los motivos podemos colocar un marcador, repetimos 2 puntos del derecho, echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos 2 puntos del derecho, tejemos 2 puntos del derecho, 2 puntos del derecho, otra vez 2 puntos tejemos 2 puntos del derecho, tejemos 2 puntos del derecho, aquí termina el motivo y ahora los 2 puntos adicionales tejemos del derecho y el último punto que es punto del borde también tejemos del derecho. y ahora todas las vueltas pares que es revés de la labor, tejemos todos los puntos del revés, menos los puntos del borde que estos voy a tejer siempre del derecho y el resto de los puntos tejemos del revés, las hebras también tejemos del revés. 2 puntos del borde que es la misma, y ahora los le vamos a tejer siempre del derecho y que es punto del borde, tejemos del derecho. Ahora vuelta número 3. Tejemos igual que la vuelta número 1. Tejemos el punto del borde y ahora el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Tejemos dos puntos del derecho, echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho, otra vez echamos una hebra a la aguja derecha y tejemos otra vez dos puntos del derecho. Ahora tejemos dos puntos juntos del derecho, otra vez tejemos dos puntos juntos del derecho y aquí termina el motivo. Ahora repetimos el motivo de la misma manera. Ahora nos queda dos puntos del derecho, echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y otra vez echamos una hebra a la aguja derecha. Ahora tejemos dos puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho y otra vez dos puntos juntos del derecho. Y aquí termina el motivo. Ahora nos quedan dos puntos adicionales, los tejemos del derecho y el punto del borde también tejemos del derecho. Y la vuelta número 4, vuelta por el revés de la labor, tejemos todos los puntos del revés menos los puntos del borde. Ya tenemos primeras 4 vueltas hechas, ya vemos que se forman las ondas en la parte de abajo. Y ahora vuelta número 5, número 7 y número 9, tejemos igual que la vuelta número 1 y número 3. Y las vueltas del retorno o del revés de la labor, tejemos todos los puntos del revés menos los puntos del borde. Que estos puntos tejemos del derecho. Y nos vemos en la vuelta número 11. Ya tengo las 10 vueltas hechas, ahora vuelta número 11. Tejemos el punto del borde, empezamos con dos puntos del derecho. Ahora tejemos dos puntos juntos del derecho. Otra vez, dos puntos juntos del derecho. Echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y otra vez echamos una hebra a la aguja derecha. Aquí termina el motivo. Ahora vamos a repetir el motivo. Nos quedan dos puntos del derecho. Dos puntos juntos del derecho. Otra vez, dos puntos juntos del derecho. Dos puntos del derecho. Una hebra. Un punto derecho. Una hebra. Aquí termina el motivo. Nos quedan dos puntos adicionales. Estos dos puntos, tejemos del derecho. Y el último punto, que es punto del borde, tejemos del derecho. Y la vuelta número 12, tejemos todos los puntos del revés menos los puntos del borde. Las vueltas del retorno siempre tejemos del revés. Y ahora, el motivo de la vuelta número 13, tejemos igual que el motivo de la vuelta número 11. Y también vamos a tejer de la misma manera vuelta número 15, 17 y 19. Entonces, tejemos el punto del borde. Empezamos con dos puntos del derecho. Ahora, dos puntos juntos del derecho. Otra vez, dos puntos juntos del derecho. Dos puntos del derecho. Echamos una hebra a la aguja derecha. Tejemos un punto del derecho. Y otra vez, echamos una hebra a la aguja derecha. Aquí termina el motivo. Vamos a repetir el motivo. Dos puntos del derecho. Dos puntos juntos del derecho. Otra vez, dos puntos juntos del derecho. Dos puntos del derecho. Echamos una hebra a la aguja derecha. Tejemos un punto del derecho. Y otra vez, echamos una hebra a la aguja derecha. Y el motivo repetimos durante toda la vuelta. La vuelta termina con dos puntos adicionales. Estos dos puntos tejemos del derecho. Y el punto del borde también tejemos del derecho. Vuelta del retorno, tejemos todos los puntos del revés. Ya vemos que la labor está empezando a girar hacia el otro lado. Así que las primeras diez vueltas giraba hacia la derecha y ahora vuelve hacia la izquierda. Ahora, vuelta número 15, número 17 y número 19. Como he dicho antes, tejemos de la misma manera que vuelta número 11 y número 13. Tejemos dos puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, dos puntos del derecho. Echamos una hebra a la aguja derecha y todas las vueltas por el revés, tejemos todos los puntos del revés, menos los puntos del borde. Ya tengo las 20 vueltas hechas, ahora repetimos desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 20 durante toda la labor. Esta muestra tiene dos motivos a lo ancho y un motivo a lo largo. Y la vuelta anterior tiene tres motivos a lo ancho y dos repeticiones a lo largo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.